Una nueva controversia entre Rusia y Ucrania. En este caso puntual, Rusia está acusando al gobierno de Kiev de interferir sus telecomunicaciones, sus satélites de telecomunicaciones. Esto lo ha dicho el propio ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, a quien vemos en pantalla, Sersev Lavrov, nombre que, bueno, obviamente ha sido muy nombrado a lo largo de estos meses de conflicto, de este año y algunos meses que lleva ya la invasión rusa en Ucrania. Por eso, el país gobernado por Vladimir Putin acusó hoy a Ucrania de intentar interferir en el funcionamiento de sus satélites de comunicación, lo que consideró una violación del derecho internacional. Con la participación de especialistas de una serie de países extranjeros, Kiev intenta interferir en los satélites de comunicaciones rusos, ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Moscú aseguró que la actuación es una burda violación del derecho internacional. ¡Gracias!